Este juego, voy a unir de, me voy a quitar esto que ya me dio miedo. Descarga lo que veo es muy fácil, a la vez muy buena. Descarga lo que veo es muy fácil, me voy a quitar esto, me voy a quitar esto, me voy a quitar esto, me voy a quitar esto. ¡Au! ¡Me quebraron! ¡Se chingaron! ¡Esto juego lo compré! Y lo supieron me costó 6.000 dólares. 6.000 dólares. ¿Por qué me quebraron? ¡Yo soy un crack! ¡A la vez como un chile! 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 Me voy a tirar un pedo A ver si les gustó el video Denle al like Suscríbete Adiós